Teletaribia ha sido el factor de integración más importante de la región norte colombiana. Gracias a este vehículo hemos podido llevarle el compromiso con la verdad. Las noticias de las 6 y 30, un compromiso con la verdad. Gracias por elegir más. Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó. Más de 100.000 afiliados. Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia. ARS, Barrios Unidos de Quibdó. Presentamos las noticias de Telecaribe. Esta es nuestra imagen del día. Superado el furor ecológico de quienes se han rasgado las vestiduras por el proyecto de la Plaza de la Paz y ante una nueva fiebre ambientalista que reclama por los parques entregados en concesión, reclamo que apoyamos sin duda. Consideramos conveniente sumarnos a ese movimiento, pero con un claro propósito de autocrítica. Y no puede ser otra nuestra posición, teniendo en cuenta que cada día son más escasos los espacios verdes en la ciudad. Por obra y gracia de la arrasadora ola de cemento y concreto que ha acabado con árboles, plantas, gramas y en general con la especie vegetal. Comenzando desde los patios y pasando por los antejardines y jardines pavimentados de las casas de muchos de los que hoy se las dan de ecológico. Qué gran distancia entre la prédica y la práctica de quienes desde sus casas han acabado con la flora silvestre, rompiendo el equilibrio del ecosistema de la ciudad y acrecentando la furia de los arroyos. Esperamos que estos reclamos de hoy sean una muestra de arrepentimiento que debe tener como penitencia la siembra de árboles en sus casas y la recuperación de zonas verdes en los andenes de la ciudad. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y estos son nuestros titulares, comenzamos. Secretario de Gobierno del Distrito de Barranquilla, confirma que la policía metropolitana está equipada para combatir a la delincuencia. Sin embargo, la ola de asaltos y atracos sigue incontrolada en la ciudad. Continúan denuncias contra la EPS Caprecon en Barranquilla por incumplimientos de esa entidad. Concejales revelan destilfarro de recursos para el arrendamiento de ambulancias. Siguen deslizamientos de tierra en la ladera de Campo Alegre en Barranquilla. Contratistas de la obra pidieron a ingenieros que no opinen sobre los deslizamientos que tienen a punto de colapsar a un muro de contención. Y en deportes, Maichel Ortega está en la lista de los convocados para la selección sub-20 que afrontará el Mundial de Fútbol. Y en las noticias del entretenimiento, la esposa del yo, Jaqueline Ramón, impidió esta tarde que amigos y colegas del artista lo visitaran en la clínica La Asunción. Espérame con todos los detalles, como siempre, al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención. La Policía Metropolitana de Barranquilla cuenta con todo lo necesario para combatir a la delincuencia. El secretario de Gobierno Distrital hizo la revelación al anunciar nuevas inversiones. En medio de la ola de inseguridad que golpea las cinco localidades, de las cuales no se salvó ni el alcalde menor, Carlos Escobar, el secretario de Gobierno Distrital reconoció el flagelo de la inseguridad y pidió al funcionario que se reuniera con el comandante de la policía para tomar medidas. Él tiene unas funciones específicas como alcalde local y la invitación que yo le hago al señor alcalde es que se reúna con el señor comandante de esa localidad, genere estrategias nuevas, revise las que se están desarrollando. El secretario asegura que al comando de la policía se le hará entrega de 12 mil millones de pesos para un aumento en el pie de fuerza y equipos especiales, por lo que se exigirá mayor seguridad y resultados en materia de operatividad. Los remates de viviendas de los morosos del prediar fueron calificados como una política equivocada de la administración distrital. Las noticias consultó a expertos abogados y aquí está la nota. Anuncios como este remate de bienes por morosguete en el predial en Barranquilla, que mensualmente no baja de cinco, según el abogado Fernando Borda, habla de la falta de sensibilidad de los administradores de turno. La gente pues que siga votando por ese tipo de políticas, que sigan religiendo ese tipo de gobernantes para que los sigan embargando. Barranquilla en Colombia sería el único ente territorial que acosa y persigue a los que por cualquier circunstancia se atrasan en el pago de sus impuestos. Ese es un esquema que traen de Bogotá, en donde es buscar plata a toda costa para hacer obras públicas, sobre todo en megacolegios, y resulta que en educación estamos en los últimos lugares a nivel nacional. O sea, lo importante es el cemento y la varilla. En otros temas, un agente de la policía fue asesinado y otro más resultó gravemente herido al repeler un asalto en establecimiento comercial. Los hechos ocurrieron en Montería, departamento de Córdoba. 20 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades de Córdoba, a quien suministra información para dar con la captura de los autores materiales del homicidio del patrullero Luis Carlos Burgos Reyes, en hechos ocurridos en la noche de ayer en el barrio El Dorado, en Montería, donde también resultó herido otro uniformado de la policía. De acuerdo a las primeras investigaciones, los agentes pretendían evitar un asalto a una panadería del sector, como en el momento se registró la balacera, que dejó sin vida al patrullero y a otro más herido. Muy atentos a esta información, un coronel del ejército adscrito a la fuerza de tarea en el departamento de Sucre fue condenado a 42 años de prisión por un falso positivo en esa zona del Caribe colombiano. Al militar identificado como Luis Fernando Borja, se les indica de la desaparición y muerte de los jóvenes Fabio Sandoval Feria y Manuel González Correa, presentados como muertos por la FARC y en combate con el ejército en el sitio El Pantano, ubicado en Galera Sucre, el 1 de noviembre de 2007. Más noticias continúan las denuncias contra la EPS Capricón en la ciudad de Barranquilla. Y en esta oportunidad se reveló el despilfarro de recursos para el arrendamiento de las ambulancias. Según el concejal Jorge Rangel, en menos de dos años Capricón ha pagado en alquiler de ambulancias 874 millones de pesos más o menos se le han pagado a una empresa como Amedic, que está demostrado solamente tiene cuatro ambulancias trabajando. Con ese dinero Barranquilla tendría en su red pública mínimo 10 ambulancias. Y encuentro que con el mercado se encuentran ambulancias a 69 millones de pesos, a 55 millones de pesos, inclusive a 79 millones 500 mil pesos la medicalizada. A su turno, el concejal Harry Silva, desde Cartagena, se ratificó que Capricón maneja la facturación a mano. Finalmente, los concejales recordaron que Capricón no paga oportunamente los salarios a sus empleados. Insisto, no le pagan puntualmente y eso no es un secreto. Muy bien, y continúan los deslizamientos de tierra en la ladera de Campo Alegre en la ciudad de Barranquilla. El fenómeno tiene a punto de colapsar un muro de contención. Después que las noticias revelaran las primeras imágenes, y de estas las más recientes, sobre los trabajos en Campo Alegre, además de una advertencia del contratista a expertos en el tema para que se abstengan de opinar, uno de ellos se ratificó en sus apreciaciones sobre dichas obras. Sigue mi preocupación es en el comportamiento del suelo, y sigo afirmando que esta obra posiblemente no va a resultar. Y recordó a los administradores de turno que lo mejor es no seguir enterrando la plata en obras, que no son solución definitiva. Sigo pensando que se le deben pagar las viviendas a las personas que están en riesgo, y reubicarlos. Actualmente, en la ladera de Campo Alegre se proyectan inversiones que alcanzan los 18 mil millones de pesos. Pero, ¿servirán esas obras? Un nuevo puente que tendrá una altura de 39 metros será construido sobre el río Magdalena. La obra estará ubicada en el mismo lugar del actual puente Pumarejo. En octubre de 2006 se habló de la demolición y reemplazo del puente Pumarejo Laureano Gómez de la ciudad de Barranquilla. El proyecto fue incluido en el Plan de Desarrollo 2006-2010. El anuncio fue hecho por el director de INVIET de ese tiempo, Mauricio Ramírez, pero el diseño solo quedó en palabras. Hoy, 13 de julio, se conoció el proyecto El Cambio de Puente. Estudios que tendrá un análisis de 30 meses y que tiene un bonito diseño con doble calzada. Esta vez espera que el proyecto sea viabilizado. Vamos a tomar desde el Instituto Nacional de Vías el liderazgo de hacer este nuevo puente. Consideramos que, dadas las características de tráfico hacia Santa Marta, necesitamos una nueva alternativa. Según el presidente nacional de la Cámara de Infraestructura con el nuevo puente, se busca mejorar la navegabilidad de la costa Caribe hacia el resto del país. Parece que es muy importante como un aporte con relación pues a la necesidad de que podamos desahogar esta carretera y podamos evitar que en un futuro no muy lejano se nos crea ya un cuello de botella. Ornella Nieto, las noticias. Y los graves casos de corrupción que han generado un defalco que supera los 3 billones de pesos en la DIAN fueron descubiertos después de 8 meses de investigación. El caso involucra a funcionarios de alto rango en esa entidad. Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre un nuevo escándalo de corrupción durante la sanción del Estatuto Anticorrupción, varios medios de comunicación aseguran que la nueva olla podrida que desapara el gobierno es sobre presuntos fraudes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hecho que fue confirmado por el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien aseguró que las investigaciones a la DIAN se adelantan desde hace 8 meses. De acuerdo a investigaciones, una mafia cobra devolución del IVA con facturas falsas que según cálculos preliminares impiden al país recibir al año 7.5 billones de pesos del recaudo global que debería llegar a 70 billones. Del tema de unas capturas por estos hechos, el alto funcionario se negó a entregar declaraciones asegurando que eso hace parte de un proceso legal y judicial. Continuamos con nuestro sondeo con la ciudadanía sobre la popularidad de los candidatos a la gobernación del Atlántico. A la pregunta, ¿a qué candidatos conoce usted? Estas fueron las respuestas. ¿Algunos? 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 No, ninguno. ¿Algunos? No, no. Bueno, hay unos que sí los conozco, pero... ¿Cuáles? Por ejemplo, el padre Hoyos. Muy bien, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!